hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de activo bolsa hoy es 12 de julio del 2023 y vamos a ver las principales subidas y caídas del ibex 35 que hoy ha subido un 1 31 por ciento principales subidas son para santander una subida del 4 17 por ciento fluidra con una subida del 3 35 por ciento y arcelor mitral con una subida del 2 74 por ciento en el lado de las caídas encontramos a iag una caída del 2 68 por ciento aena una caída del 1 56 por ciento y acción a energía con una caída del 0 21 por ciento bueno como siempre os añadamos a que os suscribáis activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios también si os gusta el vídeo le podéis dar a like bueno como ya sabéis empezamos siempre viendo el ibex 35 velas diarias muy buen rebote del ibex 35 desde octubre del 2022 que ya basta esta zona de resistencia que nosotros marcamos como bastante importante la zona de los 9540 puntos también tenemos marcada esta franja que va desde la zona de los 9200 a los 9300 como también una zona tanto importante tanto como de soporte como de resistencia además además recordados que nosotros en activo bolsa tenemos marcado un objetivo alcista para el ibex 35 a la zona de los 10 mil 500 puntos que veremos con el tiempo si se acaba cumpliendo ahora que podíamos comentar del ibex 35 que lleva bastantes meses en un pequeño rango como podéis ver lateral algo alcista y creo que está aquí es consumiendo tiempo de estas fuertes subidas que traía desde octubre así que es cierto que cada vez venía haciendo estos mínimos cada vez más altos cosa que es positiva así que de momento la zona de la última zona de soporte que le marcaríamos serían estos mínimos que nos marcaba recientemente la zona de los 9 mil 171 puntos bueno conseguía superar la zona de 9540 puntos de forma clara pero en muy pocas sesiones la volvía a perder incluso dejándonos unos huecos bajistas que luego los marcamos y también recordamos que nosotros vídeos atrás os comentábamos que desde esta zona nos dejaba esta vela la zona de los 9200 puntos zona de soporte pensábamos que podíamos tener un rebote en el ibex 35 como podéis ver ya se ha producido veremos si este rebote continúa y vuelve a intentar superar la zona de los 9540 puntos y si viene a atacar esta zona también ahora de resistencia de la zona de los 9660 la primera resistencia tendría sería acabar de cerrar este primer hueco luego también cerrar este segundo hueco y ya simplemente quedaría atacar esta zona de resistencia de los 9660 puntos de momento nosotros lo vimos repitiendo prácticamente casi cada vez que analizamos el ibex 35 nosotros no le vemos ningún deterioro al índice por lo menos mientras no pierda de forma clara la media móvil 200 ya comentábamos que había conseguido superar y luego ya la ha venido sirviendo de soporte en una y en dos ocasiones aquí se queda muy cerquita no llegaba a testear así que como comentamos mientras no nos pierda la media móvil 200 nosotros seguiremos siendo optimistas con el ibex 35 y aún seguimos pensando que podemos ver más subidas durante lo que resta de año 2023 bueno vamos a comenzar viendo santander ha subido un 4 17 por ciento pero antes recordaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollos deluxe que si lo hagáis por la página podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos además si queréis está informados de inmediato cada vez que publiquen el nuevo chollo os podéis unir a su comunidad de telegram bueno aquí tenemos al banco santander vale recordamos que tenemos un objetivo alcista en este caso esta zona de 4 18 también veremos si se acaba cumpliendo y también hemos venido hablando mucho de los máximos de marzo en esta zona que siempre comentábamos que era importante que acabase superando en general toda la banca en este caso española y muy negativo si acabase perdiendo los mínimos también marcados en el mes de marzo del 2023 recordamos que de aquí tuvo fuertes caídas la banca en general por la crisis bancaria en eeuu donde quebraron algunos bancos regionales esto simplemente para nosotros lo que lo que venía es era pulgar las fuertes subidas que había tenido por ejemplo el banco santander que había subido desde la zona de 2 con 23 hasta esta zona de 3 con 80 o sea que esta subida tan impresionante como podéis ver lo que necesitaba a cierta corrección y finalmente la excusa de la crisis bancaria en eeuu fue la excusa para hacer caer en este caso al banco santander bueno aquí rebotaba con fuerza esta zona de 3 con 63 y aquí nuevamente volvía a descender aquí estuvo haciendo un rango lateral finalmente la acabó superando por la parte superior cosa que era positiva pero frenaba su subida justamente esta zona de resistencia que era justamente este hueco que nos dejaba bajista hoy ha conseguido superarlo a la alta superado esta zona de resistencia así que sus siguientes zonas de resistencia nosotros hemos marcado en la zona de 3 con 64 y lo queda en esta zona de 3 con 80 los máximos de marzo sigue respetando a media móvil 200 y eso sí también respeta esta directriz alcista aunque ha tenido como podéis ver dos amagos de acabar perforándola a la baja si nosotros le vemos buen aspecto técnico al santander y pensamos que puede seguir haciéndolo bien bueno vamos a continuar vamos a ver fluidera en la asundación que más sube en el día de hoy y sube exactamente un 3 con 35 por ciento que fluido ya sabéis una acción que había hecho muy bien durante la pandemia le vino muy bien la crisis sanitaria y de hecho pasaba desde esta zona aparte de 7 con 10 a subir hasta esta zona de 35 euros una subida muy fuerte muy pronunciada y la y a la vez la caída que ha tenido también ha sido muy fuerte y muy pronunciada llegando a caer hasta esta zona de 11 con 26 de aquí ha venido rebotando supera a la media móvil 200 se frenaba justamente esta zona de 17 con 17 y luego hacía valer la zona de la media móvil 200 como soporte de aquí nuevo rebote al alza nuevo choque en esta zona de resistencia de 17 con 17 en este caso buscaba nuevamente apoyo en esta zona de soporte de los 15 con 82 y ahora ya como podéis ver y vaya sesiones por encima de esta zona de 17 con 77 y hoy dejándonos una gran vela verde nosotros os recordamos que tenemos en este caso un objetivo alcista vamos a ver si lo medimos correctamente para fluir a esta zona vamos a ver exactamente de los 20 con 66 veremos si la acaba cumpliendo de momento como comentamos viene respetando también la media móvil 200 se va a pasar a ser soporte así que mientras no lo pierda también comentamos que buen aspecto para fluir podríamos ver más subidas en el valor eso sí va a tener muchas resistencias por el camino aquí como cayó mucho haciendo como puede ver mucho cita que va a tener muchas zonas de resistencia tendrá la zona de 19 con 56 21 36 23 48 25 esta zona de 26 con 64 y luego aún tendrá más resistencia por el camino soportes además de marcaríamos el primer soporte esta antigua resistencia la zona de 17 con 77 luego la zona de 15 con 82 que además puede pasar a media móvil 200 y la zona de 14 con 22 bueno vamos a pasar a ver arcelor metal en la tercera acción que más sube en el día de hoy y sube exactamente un 2 74 por ciento bueno arcelor metal ya sabéis que nosotros tenemos aquí marcada esta figura de rango lateral como podéis ver la parte baja de la zona de los 6 y por la parte superior esta zona de los 30 con 78 bueno intentado superar esta zona de resistencia de hecho lo consiguió aquí nosotros lo llamamos marcado un objetivo artista pero tras conseguir superar esta zona de resistencia volvía a caer y luego ya como podéis ver ha venido testeando durante muchas ocasiones zonas de resistencia sin poder superar las nuevas caídas y luego en el rebote nuevos intentos de superar sin conseguir superar estas zonas tan importantes de resistencia que vamos a otro día desde la zona de los 30 euros hasta esta zona de prácticamente 31 euros aunque luego ya tendría también resistencias en la zona de 31 con 18 y sobre todo esta zona de 33 0 5 bueno tras el nuevo intento como podéis ver acercarse a estas zonas importantes de resistencia nueva corrección para arcelor metal de hecho ya va hasta esta zona de 23 0 6 se la pasa a ser soporte y la primera resistencia importante que nosotros le hemos marcado en la zona de los 26 con 84 sería interesante obviamente que la acabase superando en caso de superarla siguiente resistencia zona 27 62 y esta zona de 27 con 93 de momento también buenas subidas las de hoy de 2 con 74 por ciento y en la primera zona exactamente de resistencia sería media móvil 200 que sería interesante también que acabase superando vamos a ver las tres acciones que más han caído en el día de hoy ya que más se ha dejado ha sido IAG en este caso ha caído un 2 68 por ciento bueno nuestra acción también que sufría mucho por la crisis sanitaria siempre recordamos que viene respetando esta directriz alcista y como comentamos tras la crisis sanitaria caía con muchísima fuerza está prácticamente la zona del euro por acción de aquí tenía un fortísimo rebote y luego nuevamente caídas que venían canalizadas con este canal bajista tras superarla nosotros le hemos marcado un objetivo alcista en la zona de 2 con 24 aunque de momento está deteniéndose cada vez que llega a esta zona prácticamente de los 1 con 95 zona de resistencia se está deteniendo las subidas eso sí aquí ya la podemos ver que está todavía muy cerca de esta zona de resistencia de los 1 con 95 y también muy cerca de las zonas de soporte como es la media móvil 200 y esta directriz alcista así que mientras no perfore a la baja estas zonas que hemos marcado de soporte de momento seguiríamos más o menos tranquilos en IAG nosotros seguimos pensando que IAG lo más probable es que acabe ROG viendo esta zona de resistencia de los 1 con 95 obviamente podemos estar equivocados pero de momento en el corto plazo viene haciendo máximos y mínimos crecientes así que sería interesante que la base superando por lo contrario aquí tenemos exactamente prácticamente dos toques en esta zona de 1 con 95 sería muy peligroso perder este mínimo entre esos dos máximos prácticamente en la zona de 1 con 46 ya que nos podría marcar un doble techo nos pasamos a ver a ENA la segunda opción que más se ha dejado en el día de hoy se ha dejado exactamente un 1,56% y además prácticamente dejándonos una vela envolvente de la vela anterior cosa que es negativo y podríamos ver más caídas en las próximas sesiones eso sí está prácticamente en la parte alta de este canal alcista nosotros lo hemos marcado y muy cerca de esta zona de resistencia de los 151 euros así que resistencia de 151 euros luego la parte alta de este canal alcista y soporte le marcaríamos el primero prácticamente en esta zona donde pasa la media móvil 200 justamente en esta zona de los 141,15 luego ya siguiente soporte 134 esta zona de 131,45 y 113,80 bueno por último vamos a ver acción a energía en este caso se ha dejado un poquito se ha dejado un 0,21% y también comentaros que estas tres acciones que analizamos que son las que más han caído de hecho son las únicas tres que han caído hoy en el IBEX 35 ya sabéis que acción a energía tiene muy poco histórico aquí tenemos una zona importante de resistencia nosotros lo hemos marcado desde la zona de 31,66 hasta la zona de 32,06 que acabó perforándolo a la baja luego ese día de resistencia luego perforaba este siguiente soporte y ahora de momento le hemos marcado este otro soporte que nos dejaba recientemente la zona de 27,13 lógicamente perderlo sería negativo para acción a energía y podríamos ver más caídas hasta esta zona de 25,20 mientras aguante esta zona de 27,13 lo que podría intentar sería subir hasta esta zona de resistencia de los 29,84 en el caso de superarla sería una primera señal de que algo podría estar cambiando en a en a energía pero de momento como podéis ver simplemente nos ha rebotado desde esta zona de 27,13 como siempre comentamos nosotros más en el medio plazo no le veíamos ninguna mejora mientras no supere la media móvil 200 y esta directriz bajista que tenemos marcada en rojo bueno hasta aquí el resumen de hoy esperemos que os haya gustado haya sido de vuestro lado os haya servido de ayuda si tenéis alguna duda ya sabéis nos dejáis en comentarios si queréis que analicemos alguna acción para cada fin de semana también nos podéis dejar en comentarios aquí os dejamos el disclaimer ya sabéis que es muy importante tener el riesgo controlado y como siempre muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!